Así es, Astrid, muy buenas tardes y después de que le presentamos en los segmentos anteriores la molestia de los pacientes del Hospital Roosevelt por la paralización de este servicio, pues se dio una conferencia de prensa por parte del Ministro de Salud, Mariano Rayo, Carlos Soto, director de este nosocomio, y pues la Junta Directiva de Médicos de la Consulta Externa, quienes prácticamente buscaban una solución a esta problemática, pero ¿cuál es la situación actual del presupuesto en los nosocomios nacionales? Lo indica Mariano Rayo. ...presupuestaria que no permite, en primera instancia, garantizar el abastecimiento necesario, no solo en insumos críticos, sino en los insumos básicos. ...repasamos las solicitudes que plantearon los médicos la semana pasada, están empezando, por favor, empezando a ingresar los insumos. Nos hace falta un par de días adicionales y en ciertos casos plenamente identificados, hasta semanas, para que ingresen a las bodegas del Hospital Roosevelt. Es algo que no podemos negar. Según Rayo, necesitan aproximadamente entre 45 a 70 millones de quetzales para culminar el año en esos espacios presupuestarios. De hecho, ¿cuál es la opinión de los médicos del Hospital Roosevelt que, pese a esta reunión amistosa, qué va a pasar con ese servicio? Lo indica uno de los médicos. No tenemos recurso para atender, entonces tenemos que restringir los servicios para no desabastecer o descuidar a los pacientes que vienen a emergencia, o pacientes que por su durabilidad así lo requieran. Si atendemos normalmente, vamos a agotar el poco recurso que aún tenemos rápidamente, entonces no podemos empezar a atender normalmente. Bueno, y en conclusión sería que la paralización del servicio es una consulta externa que queda de igual manera. No estarán atendiendo hasta que sean abastecidos, por lo menos que se garantice los insumos por tres meses. Cabe destacar que, según el ministro de Salud, estarían llegando al Congreso de la República conjuntamente con autoridades de finanzas para hablar sobre el tema precisamente de esos espacios presupuestarios y también presentar un proyecto real del presupuesto 2016 para todos los nosocomios a nivel nacional que pueda evitar la crisis que precisamente se está viviendo en este año. Este reporte que tenemos con el equipo de la Unidad Móvil Héctor García y Marlon Arevalo Astri, regresamos contigo. Buenas tardes.